No, con reformas cosméticas no participaríamos y con reformas cosméticas lo que se aseguraría Ortega sería un nuevo fraude electoral y además de eso una gran abstención electoral es decir, mayor aún que la del 2016 En el caso de que se produzcan unas verdaderas reformas electorales y el proceso sea real, acompañado internacionalmente ¿Creen que la coalición nacional tendría la libertad de hacer campaña política sin asedio? Es que no puede haber elecciones aquí sin que se cumplan los acuerdos de la mesa de negociación especialmente para el caso de las elecciones, los acuerdos del 29 de marzo que era la restitución de todos los derechos civiles y políticos de los ciudadanos entre ellos el derecho de manifestación, el derecho de la libertad de reunión la libertad de expresión, es decir, todo lo que se necesita para que los partidos puedan hacer su campaña el cese del asedio policial y de la represión porque no podemos tener un proceso electoral con las ciudades tomadas por la policía como la tenemos ahora ¿Qué papel tiene que tener el ejército de cara a una contienda electoral? Respetar los resultados si las elecciones son justas, libres y transparentes y por lo tanto, ponerse a la orden del gobierno que surja de una elección en que se haya garantizado la libertad del voto y la garantía de que no hay fraude no tendrá más remedio que cumplir con la constitución y ponerse a la orden del nuevo gobierno ¿Cree que este nuevo gobierno debería de reformar la policía nacional? Totalmente, habría que reformar, no solo reformarla, reestructurarla Porque ha llegado a unos niveles de rechazo por parte de la ciudadanía que literalmente hay que crear prácticamente una nueva policía porque la cual ha perdido toda credibilidad porque no le da seguridad a los ciudadanos al contrario, crea un clima de inseguridad para la ciudadanía No, 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 no